Vamos a hablar ahora con un partido nuevo de los que hay varios, que no tienen obviamente bancada en el Congreso, pero aspiran a tenerla en el próximo Congreso. Y como en el Perú hay una gran desafección a las autoridades recientes, a cualquiera, varios de los partidos recién inscritos, pueden legítimamente tentar, porque la experiencia nos dice que los nuevos tienden, pasó con Castillo, por ejemplo, que los nuevos tienden a ser mirados con apetito por la población que quiere cambiar de elenco. Así que vamos a hablar con el máximo dirigente de uno de esos partidos, Libertad Popular. Gracias por acompañarnos, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes en estos tiempos estarán agitados. ¿Qué tal va la pesca de afiliados? A ver, ¿qué se puede contar? No, nosotros hemos, hace más de un año, logrado nuestra inscripción. O sea, ustedes ya son de los viejos, de entre los nuevos. De los viejos nuevos. Con un año ya son veteranos. Pero nos ha dado tiempo de viajar. Hemos viajado básicamente por el sur del Perú. Hemos podido tomar contacto con movimientos regionales. Un poco la idea es recorrer, digamos, retomando el principio de pueblo por pueblo, ¿no? Viajar, hacer el trabajo, conocer dirigentes locales. Ahora que el Congreso quiere tirarse abajo a los movimientos regionales, hay una necesidad también de movimientos que conocen la realidad local a profundidad y que están preocupados porque se van a quedar colgados de la brocha, ¿no? Entonces están viendo si de repente se afilian directamente a partidos. En tanto exista o en tanto sea posible lograr acuerdos programáticos, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer un arroz con mango, ¿no? Pero han logrado ya que algunos movimientos busquen fusionarse ustedes. En el fondo el Perú es un país de emprendedores. En el fondo es gente capitalista, digamos, que lo que busca es ganarse la vida con su propio esfuerzo. Y lo que no ha tenido es un Estado que sea cooperante, ¿no? El Estado a lo largo de los años ha sido más parte del problema que de la solución. Pero hay un ánimo emprendedor. Lo que hay que hacer es encauzar ese espíritu de la manera correcta, ¿no? O sea, infraestructura, salud, educación, para que el espíritu emprendedor capitalista, diría yo, de capitalismo popular de los peruanos pueda encontrar, pueda maximizar su valor, ¿no? Entonces hay muchos movimientos regionales con los que hemos podido comenzar que piensan así, ¿no? O sea, digamos, no es una formación ideológica hacia el libre mercado, pero es una reivindicación al esfuerzo propio. ¿Hay algún político conocido que se haya afiliado a ustedes en las últimas semanas? No, estamos ahí conversando. Conozco a Pedro Cateriano, a Diana Álvarez Calderón, que fue ministra. Sí, bueno, de los conocidos ellos diría que son los más conocidos. Pero tenemos un grupo grande de técnicos, de gente que viene de la mediana empresa. ¿Y con quién se aliaría si fuese necesario aliarse? Y yo creo que va a ser necesario y deseable, porque son demasiados. A ver, yo creo que habrá, va a haber el tiempo y necesidad para eso. Yo creo que ahora lo importante es los partidos tienen que tener, construir su plataforma. Y los acuerdos tienen que estar basados en un acuerdo programático, ¿no? Yo creo que hay muchos puntos en común, digamos, en lo grueso, ¿no? El problema es de centro, me va a decir de centro. No, no, no. El centro se está sobrepoblando. Yo creo que hay que reivindicar, por ejemplo, el tema de la inversión privada sin complejos. Pensé que me iba a decir que hay que reivindicar la derecha. Yo no sé, pues, si la derecha o la izquierda, yo no divido a los peruanos así, ni en caviares, ni DBA. Ya, entonces centro liberal. Yo creo que el Perú tiene una naturaleza, una figura emprendedora, capitalista. Y que no ha podido desarrollarse, yo creo que el libre mercado en el Perú no ha podido consolidarse por déficits de la gestión pública, mala infraestructura, sobre todo en el sur andino. Yo estaba hace poco en Ayacucho, tú quieres ir de Huamanga a la mar, al puente de San Francisco. ¿El gobierno está bien encaminado? ¿Este? Sí. Me parece que este gobierno es un desastre, ¿no? Es un desastre. Patético, patético y corrupto. ¿Y el Congreso lo está ayudando? Yo creo que el Congreso es Batman y Robin de la corrupción y de la ineptitud, ¿no? Yo creo que son socios que se han complementado perfectamente. Me parece que es lamentable, me parece que esto le va a costar al Perú muchísimo, muchísimos años para recuperar el tiempo perdido. ¿Y los nuevos partidos qué podrían hacer, además de esperar a ganar algo en el 2026? Yo creo que hay que tener un acuerdo programático porque esta elección que viene es la más importante. Yo diría que desde el año 90, yo diría que hemos tenido tres momentos cruciales, ¿no? Pero eso digo, además de aspirar al 2026, o quién sabe si la cosa se decanta antes, ¿qué podrían hacer ahora juntos? ¿Qué podrían hacer ahora? Bueno, se tiene que relanzar el crecimiento, el crecimiento económico, la inversión privada, pero ya está demostrado que si eso no se hace con incorporar a la parte del Perú que no está enganchada en la modernidad, es decir, el 30% de peruanos que están abandonados a su suerte, no va a ser sostenible el crecimiento. Esperemos que se cierre ese deadline del 12 de julio, que creo que no es prorrogable, ¿no? O sea, el 12 de julio se cierra y se cierra. Luego de eso, no sería ocasión de que conozcamos algunos partidos que se junden, que muestren que hay alianzas, porque si no, nos vamos a perder entre la multitud. Y la dispersión ha demostrado ser también una... Además, si se juntan tres, cuatro, cinco, firman algo, hacen algo, reclamándole algo al gobierno, al Congreso, ahí sentiríamos que ustedes tienen una voz, pero por ahora falta eso. Pero primero hay que viajar por el Perú, hay que viajar, hay que ver la realidad, hay que conocer los problemas, no solo el tema macro, ¿no? Hay que ir. Yo he estado hace poco en Cangallo, por ejemplo, ¿no? Hacía años que no iba, ¿no? Y la última vez que estuve, hace como 10 años, en la frontera con Víctor Fajardo, había una trocha que estaba en proceso de construcción. Bueno, 12 años, 10 o 12 años después se ha vuelto, y está exactamente en el mismo sitio. Como si esto estuviese suspendido en el tiempo. Entonces, en los últimos 10 o 15 años, tú ves, por ejemplo, que la carretera Panamericana Norte ha avanzado cientos de kilómetros, prácticamente hasta Piura. La Panamericana Sur ha avanzado, Belaúnde la dejó en Cerro Azul, después creció... Uy, me da risa cómo hablar de Belaúnde. No, bueno, pero... Su abuelo, su abuelo. La dejó en Cerro Azul, después creció hasta Chincha y ahora llega a Ica. Pero las carreteras de penetración, la carretera central está donde la dejó el general Odría en el año 31. Van a ser 100 años, no ha avanzado un metro. Entonces, si queremos ser un país moderno, insertado al mundo, bajo el imperio del mercado, la economía del mercado, la social del mercado, hay que entender que para que eso ocurra, los peruanos tienen que poder llegar al mercado. Y hay una buena parte del Perú que está excluido del mercado. Claro, y para que eso ocurra, necesitamos candidatos que seduzcan a las regiones... Y esto tiene que comenzar... Que son las que van a decidir quién sea el presidente. Nosotros estamos haciendo... Y ustedes tienen una visión todavía muy... No, no. Una percepción, me refiero, que se les percibe todavía muy de Lima. Entonces, por eso es necesario viajar. Claro, bueno, yo he hecho mi vida profesional básicamente en el interior. Yo he vivido muchos años en Cerro Apasco. Después he pasado muchos años en el norte. Ligado a la minería, ¿no? Del Perú. Entonces, antes de eso he trabajado, he sido gerente del campo de Cofopri. He viajado... He tenido la suerte más de poder conocer y viajar por todo el Perú. Pero yo creo que el deber ahora es que cada partido viaje, digamos, a fondo por el Perú y poder después conciliar una propuesta programática. Porque de nada sirve llegar y después ocurre lo que ocurre. Que llegan cuatro o cinco bancadas y después esto termina con 20 bancadas o 15 bancadas y congresos ingobernables. Entonces, tiene que haber un acuerdo programático. Y para hacerlo seriamente, uno tiene que tener un planteamiento serio. Y yo creo que es el momento de que los partidos estructuren sus planteamientos. Un planteamiento serio pero seductor y con la voz en alto y con ese carisma populista que se está imponiendo en muchos lados. Y, bueno, yo creo que el Perú tiene, digamos, todo para crecer a tasas importantes. Sobre todo con los buenos vientos de los metales, con los buenos vientos... El cacao, por ejemplo. El cacao ha pasado de 6 soles 40 el kilo hasta 42 soles hace poco. Yo estuve con dos productores de Atalaya. No pueden sacar su producción a ese tipo porque la carretera es un desastre. Porque llegan al río Perené. El puente Perené es un puente que cuando el río está cargado, el agua pasa por encima, el puente. Bueno, este gobierno dice que está a favor de todo eso. Y el destrabe es una de sus consignas. ¿Pero es el gobierno el incompetente? ¿O es que tenemos un sistema que entrampa todo y que entrampa cualquiera? Bueno, es que todo es perfectible. Es más, con la estrecha colaboración que tiene el Ejecutivo con el Parlamento, pudiesen hacer las reformas para bien. Pero ellos están preocupados en otra cosa, ¿no? En blindar el tema de los relojes Rolex, en las joyas, promover la agenda subalterna de los grupos parlamentarios. Lo del congresista Acuña que se dedica a viajar está más preocupado justificando sus vacaciones. Ahora tenemos la presidenta que se va a la China. Y mientras todo esto pasa, el Perú... ¿Se confía en algo el viaje a la China? ¿Sirve de algo? Bueno, yo creo que, digamos, si cuando está acá, lejos de ayudar, estorba de repente estando fuera. Habrá que ver, ¿no? Se puede probar. Pero el Perú, el hecho concreto es que el Perú se va al mayor déficit fiscal en 30 años. Con precios de los metales y términos de intercambio por todo lo alto, en las mejores condiciones. Eso es una falta de respeto, sobre todo a la gente más pobre. Estamos condenando a la gente a pasar 10, 15, 20 años para recuperar el tiempo perdido. Ese déficit fiscal lo está ampliando el Congreso con su ley. Un Congreso populista de vergüenza. Por ejemplo, mencióneme dos o tres leyes que le parecen regresivas, contrarreformistas. No, yo creo que... ¿Usted las observaría si estuviese en el Ejecutivo? No, yo creo que todo el tema de las AFPs... ¿De los retiros? Lo que hay es una convivencia buscando llegar al 2026, ¿no? Entonces, se han aliado el hambre y la necesidad, ¿no? La señora Boluarte quiere llegar y quiere cumplir los años del gobierno de Perú libre. Y el Congreso quiere defender también sus quincenas y sus prerrogativas y sus beneficios. ¿Qué les parece, por ejemplo, restituir a los militares una pensión que es el neto de sus ingresos? Ahora, eso es prácticamente la cédula viva. A ver, yo creo que el régimen pensionario tiene que, primero, ser sostenible. Yo creo que si se quiere hacer un reconocimiento, una reivindicación a los comandos Chavín de Huantra, bueno, se puede eso discutir, pero... Pero serían grupos selectos. No, no, pero para todos. Para unos cuantos cientos de miles. ¿Qué es lo que pasa? El hecho concreto es que no hay plata para todo lo que se quiere hacer. Si no, nos estaríamos yendo a un déficit de 3.2% del PBI. Entonces, se tiene que comenzar por lo más importante. Por ejemplo, vienen las heladas en el sur ahora. Y es la historia de todos los años, ¿no? Niños que se van a morir de neumonía, el ganado que se muere, gente que lo pierde todo. Entonces, hay que comenzar por lo más importante. Y frente a todo eso, ¿usted está de acuerdo con mantener los beneficios excepcionales que tiene el agroexportación? No. ¿Está de acuerdo con las exoneraciones del IGB? Se ve las rebajas a los restaurantes y hoteles, a las peruquerías. Yo creo que tiene que ser el mismo régimen para todos. Entiendo, obviamente, como el mundo no es blanco y negro, si se quiere, no sé, entiendo, en la selva se puede hacer un esfuerzo, como de hecho hay. Pero, porque si no, ¿por qué un artesano en el Cusco no recibe una exoneración también? ¿Por qué un fondo agroexportador sí recibe y un grupo de agricultores en la Sierra de Piura no tiene ningún beneficio? Es decir, el Estado no puede elegir ganadores y perdedores. Yo creo que esa práctica ha sido muy perniciosa para la economía. Y está vigente con normas del Congreso. Está siendo reforzada incluso con normas del Congreso. Sí, yo creo que eso es una práctica equivocada. Lo que el Estado tiene que asegurarse es que todos partan de un piso parejo. Y que sea su esfuerzo, la competencia, su dedicación y esmero lo que decía que unos progresen y otros no. Y yo creo que el esfuerzo, más que exonerar a grupos que pueden progresar solos, están a asegurarse que exista la infraestructura, que existan los medios, la educación, la salud, para que los peruanos que están en zonas más remotas también puedan beneficiarse del sistema de economía de mercado. Para que también puedan competir. Van a conversar, conversarían con grupos de centro izquierda, como por ejemplo Partido Morado, Lo Justo. Yo creo que, nuevamente, yo creo que tal como yo veo las cosas, tiene que haber un acuerdo para promover el crecimiento y la inversión radicalmente. El Perú tiene que crecer 7, 8, 9, 10%. Pero también hay que hacer un esfuerzo igual de radical y decidido y sin complejos para que el Estado atienda las cosas que tiene que hacer. ¿López Aliaga o Keiko Fujimori? ¿O Alberto? Bueno, yo me veo lejos de esas dos opciones. ¿Lejos de las dos? De las dos. O de las tres. Bueno, Alberto Fujimori me parecería una broma de mal gusto. El señor ha querido ser senador por el imperio japonés. Entonces, no me parecería que después de haber jurado lealtad a una bandera extranjera, ahora quiera presentarse a los comicios en el Perú. Muchas gracias. Seguro que hablaremos más adelante, después del dele. Terminamos con nuestra carta sobre la mesa. ¿Qué dice la carta? Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste. Mis ojos lloran al no verte a mi lado. Y pensar que te mi cariño y me ahorro fue solo para ti. ¿Es un tema de...? Ese es el Grupo 5 o Agua Marina o alguno de esos, ¿no? Ahí lo dice, ahí lo dice. No sé, no dice, pero Juan Miguel Sánchez. Esto ahora fue una mentira, Juan Miguel Sánchez. Sí. Bueno, muchas gracias, Rafael Belén.